¡Viva! 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 Estuve haciendo la recuperación y lo tomé con mucho orgullo de lo que estaba haciendo, pero tengo que seguir trabajando para otra nominación. ¿Cuál es la experiencia más bonita que se saca de esto de ir, de estar llamado a la selección a esta prenómina, pero que, como tú dices, si sigues haciendo buenas actuaciones acá en la 116 puede seguir siendo llamada? Bueno, la experiencia más bonita, que mi padre se siente orgulloso de mí por la nominación. Fue una experiencia inolvidable. Ojalá volver a repetir, sino seguir trabajando. En el fútbol, ¿cuáles son tus sueños desde aquí en adelante? ¿Cuáles son tus sueños desde acá en Iberia? ¿Cuáles son tus sueños desde aquí en carrera de la cuarta o en fútbol? Bueno, mi sueño es debutar acá en Iberia y después seguir jugando y ser futbolista. ¡Jadete! ¿Te imagino la familia un punto importante en esto de estar dedicándose al club? ¿Cuál es la importancia que tú le haces a mí? Yo, les damos mucho placer, no tan solo yo, sino que mi padre, mi madre, en general mi familia. ¿Y luego con algún jugador modelo, algún jugador espejo que tengas en tu posición dentro del fútbol? Acá en Iberia. ¿Dentro del fútbol? Dentro del fútbol. Bueno, acá en Iberia me está dedicado al Fabián. Y Julio Barroso. ¿Con todos los jugadores que nos parecen a hacer a lo mejor como es? Sí. Bueno, Diego y lo otro, con tu categoría, el próximo torneo, me imagino, los objetivos para ir al próximo campeonato? Sí, los objetivos son tan claros. Primero de nada clasificar a Frior y de ahí que se venga un campeonato como hace. Y poder estar seguramente en la selección jugando estadounidenses en abril. Sí, ojalá. Bueno, muy gentil. Muchas gracias.